Esfera de Neptuno, cuña hermosa, que en campaña espumosa de meces transparente y cristalina, y sobre esa tu espalda peregrina mantienes rozagante el ejército volante de niños, que tu rumbo investigando, las aves imitando, surjan de tus entrañas más profundos. Dando a ti, pensate, asompro al mundo. 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 Mira mi esperanza, al golpe de la ausencia y la mudanza. Y así, ay, lastimelo, repítala que muero, pues cada centavo de mi fausta vida es fuerte y atemida, trocándome el adverso de mi suerte, de valiento vital, en toda, en toda muerte. Música 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 Pues pues abuso está tanta alegría, mil para bienes toda su venida, pues de titón dejando los amores, al mundo alegra con sus resplandores. Y al ver llenarse el cielo de alegría, van las flores desfaltándose a por fría, las fuentes admirando sus primores, repiten todas unidas con las flores. Música 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 Ven, deja el lecho de mi tonto dueño, no pueda más su agrado que tu ceño, te pago desde bien las flores suaves, a ti con lo que dicen fuertes llanos. Música 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 ser viviente para hacer mi trato mi amor enemigo extraña la ley logró con la fuga llegar de arte llegar de arte si, si, si si, si, si logró con la fuga llegar de arte llegar de arte y por ser feliz y por ser feliz ser feliz mi amor enemigo extraña la ley logró con la fuga llegar de arte llegar de arte llegar de arte y así el valor del pecho sabrá vencer tu industria vencer vencer tu industria que te debes a mí que solo cuando me dura por paz que y así el amor que te aseguran que aseguran que aseguran Pues a todo insensible mi resistencia triunfa, 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 triunfa mi resistencia, triunfa. Y sin pedir más armas, logró romper tus contas, logró romper tus contas y pedir más armas. Logro romper tus contas, tus contas. ¿Quién engañoso amor podrá rendirse sin saber a quién postar su ardimiento? Y yo que en tus varias formas veo irse de ti el triunfo y de mí el merecimiento de que sea piedad y flujo mío. No hay en ti más verdad que la mentira. No hay en ti más, no hay en ti. No hay en ti más, no hay en ti. No hay en ti más, no hay en ti. No hay en ti más, no hay en ti. No hay en ti más, no hay en ti. Amén. 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 A sus ojos mone. Me cubro la vida. Con solos en ti. Me cubro la vida. Con solos en ti. 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 Cág challenging eleitoische K. Seiden yo Hidego Wingolutions. VerGANIZ交��. Gracias. 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 Gracias.